Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad, Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y lánzate al Ciber Entel. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. Lo, queesta. IST, contigo definitely not개를 a grie Turnit. PULMAN BUS PULMAN BUS Costa Central Te lleva a tu destino Hay buenas noticias La PGU amplió su cobertura beneficiando a más chilenos y chilenas Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal Si tienes más de 65 años consulta por los requisitos de la PGU y solicítala en sucursales Chile Atiende o en www.chilatiende.cl Ministerio de Trabajo y Previsión Social Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro Comenzó Cyber Entel Lánzate con toda la fibra que tu hogar necesita Contrata la calidad de Entel en tu casa a un precio increíble Internet Fibra Hogar 500 megas por solo 10.990 pesos por mes Exclusivo en Entel.cl Comienza aquí la revisión de lo más importante que nuestro departamento de prensa les informó en las ediciones de lunes a viernes en estreno a las 20 horas Gracias por acompañarnos Vamos ahora a esta síntesis informativa de la semana Luego de estar desde octubre de 2020 sin poder entrar en funcionamiento por una serie de trabas administrativas se inauguró oficialmente la esperada subcomisaría cabo segundo Anselmo Tapia Silva de El Belloto Las siguientes son las reacciones de autoridades sobre la puesta en marcha del recinto policial Detrás de esta subcomisaría hay años de trabajo muchas dificultades un proyecto que tuvo financiamiento y se mandató su construcción el año 2019 y aquí estamos el 2023 inaugurándolo Ha contribuido a este esfuerzo la comunidad y los funcionarios los efectivos de carabineros quisieron ver esta necesidad en un sector que tiene requerimientos de seguridad muy importantes y en un emplazamiento que además era un lugar muy peligroso antes de que se instalara esta estructura Porque la sola presencia del carabinero en el sector puede inhibir el actuar del delincuente es decir ejercemos la prevención En este caso lo hacemos en una infraestructura que nos permite también entregar un mejor servicio Al visitarla encontrará una superficie de 250 metros cuadrados con instalaciones modernas que conllevan mejores condiciones de trabajo para los más de 50 carabineros que trabajarán en esta unidad y que encontrarán también con 6 radio y patrullas 4 furgones y un cuartel móvil Esta subcomisaría ha sido financiada íntegramente por el gobierno regional de Valparaíso Nosotros para materializar esta iniciativa hemos destinado más de 3.400 millones de pesos en obras en consultoría en equipamiento porque el compromiso que tiene este gobierno regional en materia de seguridad es un compromiso irreductible Me interesa hace pocas horas también de que viene la ministra del interior a inaugurar la subcomisaría del Belloto y viene también el director general de Carabineros Yañez acompañando a la ministra que es bueno que estén acá en el territorio pero también es bueno que sepan las autoridades del gobierno central que es ahora ha sido posible básicamente y esencialmente por los recursos que hemos destinado desde el gobierno regional de Valparaíso porque la seguridad también es tarea esencial y fundamental de los gobiernos regionales Este proyecto es sumamente importante los vecinos están solicitando este cuartel hace más de 10 años en un lugar estratégico donde por cierto que hemos tenido situaciones delictuales de alta connotación muy grave este proyecto debió haberse inaugurado hace bastante tiempo hubo problemas administrativos ahí con la empresa que tenía que equipar los muebles digamos que tienen que componer este cuartel pero yo lo que quiero resaltar es que esta es una obra del gobierno regional de Valparaíso Esta es una tremenda noticia para la gente de Quilpues específicamente para el sector del Belloto porque este es un sector que de verdad se venía necesitando hace mucho tiempo esto no sale de la nada estos son años de gestiones y creo que es necesario ponerlo en su lugar porque efectivamente esto nace desde los dirigentes que empezaron a solicitarle al alcalde de esa época a la misma concejala y hoy día afortunadamente se puede materializar un sueño que tiene que ver con la necesidad más básica que todos los días están pidiendo los chilenos y las chilenas y que tiene que ver con el tema de la seguridad No es una obra ni del gobierno anterior ni del actual es una obra del gobierno regional nosotros desembolsamos aprobamos más de 3.000 millones de pesos donde financiamos el diseño y posterior ejecución de este cuartel que es una obra que lleva muchos años tal como se dijo lleva mucho tiempo pero felizmente hoy día le podemos dar respuesta a esta gente a las personas a los habitantes del Belloto que esperaron durante mucho tiempo recuerdo que años atrás estuvimos acá en el terreno que era un peladero donde se iba a emplazar recién la posibilidad de un cuartel hoy día es una realidad y eso sin lugar a dudas a nosotros nos llena de mucho orgullo sentenciaron a 24 años de presidio al denominado abogado del metanol por los delitos de homicidios consumado y frustrado a un total de 24 años de pena efectiva sentenció este jueves el tribunal oral en lo penal de Viña del Mar a Ricardo González La Torre conocido como el abogado del metanol en calidad de autor de dos delitos de homicidio calificado uno de ellos en grado consumado en la persona Natalia Vélez y el otro frustrado en perjuicio de Luis Olivares la sentencia correspondió a 20 años por el homicidio calificado de Natalia Vélez registrado en el año 2018 en la comuna de Quilpue y de 4 años con media prescripción por el homicidio frustrado de Luis Olivares registrado en 2012 en Villa Alemana el hombre de 60 años es conocido como el abogado del metanol ya que usó ese químico para matar a sus víctimas con el propósito de cobrar sus seguros de vida de acuerdo a lo establecido en la investigación vale recordar que durante el juicio oral por este caso el tribunal hizo mención como pruebas de otros dos hechos similares en contra del abogado del metanol ocurridos en 2004 y 2016 que no fueron parte de esta causa y que no se descarta puedan ser parte de otra investigación judicial firmaron convenio de colaboración que busca potenciar a Limache como destino turístico potenciar a la comuna como destino turístico y su desarrollo en ese ámbito considerando una serie de actividades de vinculación con el medio es el objetivo del convenio que firmaron la municipalidad de Limache y la escuela de turismo y hotelería del Duoc UC de la sede de Valparaíso la fundación Duoc para nosotros ha sido un actor muy relevante hoy día ellos cuentan con la expertise tienen la carrera de hotelería y turismo tienen las herramientas técnicas y teóricas como para poder orientarnos y darnos las bases sólidas para poder construir este sueño entonces lo que tenemos que hacer es obviamente trabajar asociativamente y de esa manera obviamente pensar y soñar y planificar que este camino que no es un camino de corto plazo sino que de mediano y largo plazo va a poder dar sus frutos en el mejor momento que es hacer de Limache un destino turístico pero un destino turístico importante para la región de Valparaíso una de las líneas de trabajo implicará abordar y fortalecer las rutas turísticas de la zona una de ellas es la cervecera con una implementación de un recorrido que favorezca a pequeños fabricantes en sintonía con la restauración del edificio donde se alojó la fábrica CCU otro aspecto que se destacó son los talleres sobre turismo a las emprendedoras y emprendedores para concientizar sobre los beneficios de ser parte de la oferta turística comunal entregándoles herramientas de gestión empresarial y capacitaciones de uso de plataformas de Cernatur creemos que tiene todas las competencias en la comuna para poder impulsarlo entendiendo que tiene historia tiene capital tiene también tiene mucha gente que está vinculada muchos emprendedores que están vinculados y particularmente en conjunto con las carreras de turismo y hotelería en conjunto con nuestros docentes y alumnos queremos generar también esa llave de ayuda y esas herramientas de ayuda para poder potenciar no solamente en una primera instancia destino turístico por un día en la comuna sino que en un futuro poder desarrollar que una de las principales actividades económicas sea el turismo que el público que llega no solamente vea a los artesanos que también desde ahí se puedan iniciar rutas turísticas por la comuna y así potenciarnos ambamente los artesanos y los atractivos turísticos de la comuna entonces me parece fantástico de que se incentive este tipo de actividades aquí en la comuna y que se integren a la artesanía a los artesanos me parece fenomenal la iniciativa abordará además la puesta en valor de recorridos por espacios culturales e históricos de la comuna estando conectados entre sí y con la posibilidad de ser visitados por las personas también se buscará posicionar a la reserva natural municipal piedras blancas como una opción turística durante todo el año destacando la posibilidad de realizar caminatas junto con el avistamiento de flora y fauna declaración de alerta ambiental para Quintero Puchuncabí y Concon suspensión de clases y medidas provisorias contra diversas empresas por parte de la superintendencia de medio ambiente fueron algunas de las determinaciones tras el nuevo episodio de contaminación ambiental registrado en Quintero estas son parte de las declaraciones surgidas luego de este incidente ante los episodios de contaminación ambiental el presidente Gabriel Boric nos ha instruido decretar alerta sanitaria para las comunas de Concon Quintero y Puchuncabí esto implica mayores facultades y competencias de la Seremia de Salud para fiscalizar y eventualmente generar un cierre parcial o total de las industrias contaminantes fue reforzado el equipo de la superintendencia de medio ambiente con funcionarios que provinieron de Valparaíso de manera de ampliar el número de empresas a fiscalizar la gestión de episodios críticos nos permite frente a estas condiciones en este caso de incremento de atenciones en los servicios de urgencia poder implementar medidas dentro de las empresas que reduzcan la operación y por ende reduzcan la emisión la gestión de episodios críticos lo que permitió paralizar las descargas de hidrocarburos en tres puntos de la bahía de Quintero así como las empresas que operan en el cordón industrial reducir su funcionamiento de manera de reducir también las emisiones de contaminantes es realmente lamentable que sigan los episodios de contaminación en el cordón industrial particularmente en la comuna de Quintero siguen los niños perdiendo clases por la situación que vivimos hace tanto tiempo en esta zona el gobierno se ha comprometido con planes de descontaminación se ha comprometido con una agenda en materia medioambiental pero hasta la fecha lo único que ha hecho concretamente es el cierre de Codelco lo cual evidentemente no está dando la solución que se necesita para estos casos pues seguimos teniendo episodios de contaminación acá se necesitan medidas que sean mucho más efectivas que sean complementarias con por cierto lo que ya está por ocurrir que es el cierre de Codelco Fundición Ventana porque sin lugar a dudas hay más empresas que están contaminando que están generando daños y no por cerrar una se van a terminar los episodios ha sido decretada alerta sanitaria para las comunas de Conconque interior de Opusión Cabí del Gran Valparaíso sin embargo no se ha indicado cuál es el contaminante que genera dicha situación recordar que hace dos semanas salió publicado en el diario oficial la norma primaria de calidad para el compuesto orgánico volátil de enceno por los comportamientos que tiene este contaminante por los estudios que se han realizado en la zona lo más probable es que se trate de este hidrocarburo aromático llama aún más la atención entonces que no se establezca claramente que es este contaminante el benceno el que está justificando la medida de alerta sanitaria familia de Isabela de cuatro años acusó a Hospital Naval de Viña del Mar de negligencia en muerte de la niña señalan que la enviaron a la casa sin detectar que tenía meningitis este miércoles decenas de personas se reunieron en la entrada del Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar para denunciar negligencia médica y exigir justicia por Isabela una niña de cuatro años que falleció producto de una meningitis neumocóstica fueron cuatro días en los que la pequeña Isabela debió sufrir la falta de un diagnóstico correcto sin embargo llegó demasiado tarde comenzó con fiebre el día viernes y el día sábado ya estaba con fiebre muy hielta y me la traje para acá el doctor le tomó un pan de respiratorio y el resultado estaba el día siguiente así que a las 7 de la tarde me mandó para la casa el día domingo vuelvo a consultar porque la Isabela ya estaba semi inconsciente no reaccionaba le costaba mucho caminar y los ratos de conciencia deliraba yo le comento esto a la doctora doctora para mí esto es anormal se lo dije yo se lo dije el papá y se lo dijo la abuela y la doctora no tomó en consideración esa información y me envió para la casa sus padres tuvieron que buscar una segunda opinión médica llevando el lunes 15 a la menor a la clínica Bupa de Reñaca se le realizaron diferentes exámenes que terminaron arrojando el diagnóstico de meningitis bacteriana para el día martes su condición de salud empeoró y a pesar de los esfuerzos médicos Isabela lamentablemente falleció por una falla multisistémica horrible horrible nosotros siempre como familia y no solamente con Isabela sino con la familia en general siempre confiamos en este hospital siempre entonces esto nos derrumbó totalmente producto de las denuncias desde el hospital naval se indicó que mantuvieron una reunión con la familia lamentando lo ocurrido e informaron que se ordenó una investigación médica para esclarecer el hecho el hospital naval almirante Neff lamenta profundamente el fallecimiento de la menor y envía sus condolencias a la familia asimismo podemos indicar que se ha ordenado una auditoría médica con el propósito de esclarecer las causas de este lamentable hecho tenían un plazo de 10 días que yo lo dijeron para responder sobre la investigación que se iba a hacer en el hospital como él no cumplió su palabra nosotros cortamos le mandamos correo y cortamos toda comunicación con el hospital naval por no cumplir su palabra y además por ser tan poco empático con la familia no hemos recibido ni una palabra de apoyo nada la familia Isabela comentó que seguirán realizando manifestaciones y que buscarán una creya judicial para que se determinen las responsabilidades del hospital naval por una emergencia médica se conmemoró por primera vez en nuestro país el día nacional de la memoria y educación sobre desastres socionaturales este lunes 22 de mayo se cumplen 63 años del terremoto de Valdivia de 1960 el más grande registrado en la historia con una magnitud de 9.5 en la escala de Richter y que provocó un tsunami que arrasó con ciudades y provocó la muerte de más de 1600 personas en recuerdo de esta fecha por primera vez se realizó la conmemoración del día nacional de la memoria y educación sobre desastres socionaturales instancia que tiene un enfoque en educar a la ciudadanía acerca de los riesgos de los terremotos y tsunamis y su resguardo ante ellos tenemos un protocolo que está muy bien entrenado en conjunto con CENAPRED y el Centro Simológico Nacional en donde cuando ocurre un terremoto pensemos en el territorio nacional que es lo que podría ser más riesgoso nosotros recibimos la información del Centro Simológico Nacional y en un lapso de cinco minutos tenemos la obligación de difundir la evaluación de la amenaza para las costas de Chile y esa información se la entregamos directamente a las autoridades quienes posteriormente evacúan todo lo que corresponde a la comunidad durante la actividad se realizó una exposición con simulaciones computacionales de tsunamis proyectadas sobre maquetas 3D representando el relieve de ciudades costeras como Valparaíso y Constitución y los alcances de la entrada de sucesivas olas en la bahía también se realizó una breve visita guiada por las instalaciones del Choa presentando las oficinas del recinto y una explicación de cómo se realizan los trabajos de monitoreo y los implementos con los que funcionan no vamos a poder finalmente salvar vidas si es que la población no toma las decisiones correctas y para eso necesitamos que la población esté educada y tenga conciencia de las amenazas que tiene en el territorio siempre siempre tengamos conciencia a. de las amenazas que afectan el territorio y b. de las rutas de evacuación En cuanto a medidas para educar a la comunidad desde la CIGIDEN presentaron parte de lo que es su serie de cortos animada CAICAI con el objetivo de promover las medidas de seguridad en los más pequeños la muestra de proyecciones se mantendrá disponible para la conmemoración del Día del Patrimonio el domingo 28 de mayo para que las personas puedan visitar el lugar y conocer más de los trabajos del Choa Con un enfoque en la descentralización y la equidad territorial se realizó la cuenta pública de la Ceremia de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la región de Valparaíso Frente a un centenar de dirigentes sociales de la provincia así como vecinos y vecinas en la localidad de Pedegua en la comuna de Petorca se realizó la cuenta pública de la Ceremia de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la región de Valparaíso Las autoridades explicaron los procesos y avances que ha tenido el plan de emergencia habitacional la cual busca alcanzar la meta de 31.246 viviendas en la región Ha sido una cuenta pública que ha puesto sobre la mesa la labor relevante que tienen las distintas comunidades al momento de hablar de política de vivienda Pudimos también entregar la guía práctica para comités de vivienda que dan cuenta de un inmenso trabajo del Consejo de la Sociedad Civil de Petorca que habla también de la posibilidad y la necesidad cierta de trabajar de una manera colectiva entre todas las instituciones de la región El avance en la región del plan alcanza un 17% lo cual se traduce en 5.183 viviendas entregadas a la fecha 16.374 en ejecución y otras 6.800 unidades con proyectos aprobados por iniciar sus obras dentro dentro de la cuenta pública se resaltó el impulso de iniciativas habitacionales en localidades y provincias donde no se ejecutaban proyectos por más de una década como es el caso del proyecto Los Álamos de Rinconada el megaproyecto Bosques de la Ligua el Nogal de Casablanca entre otros Tiene un ámbito regional estamos desarrollando vivienda social en todas las comunas de la región y por lo tanto es un esfuerzo adicional particularmente en comunas complejas como son Rapanú y el archipiélago de Juan Fernández y también acá en Petorca donde cuesta más los materiales las distancias más la manobra se encarece son desafíos que tenemos como ministerio y como servicio de poder concretar estos proyectos Estamos ciertos de que todavía falta mucho y creemos que con el trabajo mancunado desde los gobiernos locales como los municipios específicamente con los nuestros poniendo a disposición también nuestros equipos técnicos vamos a poder concretizar muchas obras y muchas soluciones habitacionales y no solamente en el tema habitacional sino también mejorar nuestros barrios mejorar nuestros entornos nuestras plazas nuestras avenidas nuestros pavimentos así que contentos Entre los desafíos futuros del MIMBU la región se encuentra el desarrollo de iniciativas de viviendas de arriendo a partir de las iniciativas municipales donde ya hay proyectos aprobados en la calera San Antonio Villa Alemana Quilpue Viña del Mar y Valparaíso también se destacó el llamado de viviendas para trabajadoras y trabajadores y la vivienda industrializada que ya tiene dos experiencias en la ciudad jardín para familias damnificadas del mega incendio ocurrido en diciembre del año pasado Subsecretario del Interior Manuel Monsalve descartó implementación de plan calle sin violencia en otras comunas de la región de Valparaíso en reunión con alcaldes de la provincia de San Antonio Mayores capacidades a los municipios para contratar personal dedicado a tareas de seguridad fue uno de los ejes principales de una reunión de trabajo que sostuvieron alcaldes de la provincia de San Antonio representantes de la Asociación Regional de Municipios y el diputado Tomás de Armentería con el Subsecretario del Interior Manuel Monsalve y su equipo asesor en el Palacio de la Moneda Nos expuso todo lo que es materia de seguridad pública que está implementando el gobierno a todo el territorio nacional y que también está haciendo alcances hacia la provincia de San Antonio como es el tema del programa Calle Segura que se implementaba en Cartagena pero que también viene aparejado de otras dos situaciones que van a incorporar a 120 comunas en un segundo plan y un tercer plan a 320 comunas del país en donde también esperamos estar todo el resto de las comunas de la provincia de San Antonio para de esta forma ir abordando de mejor forma la incivilidad y el crecimiento exponencial de los delitos Además durante la reunión se planteó la posibilidad de ampliar el plan Calle Sin Violencia a todas las comunas de la provincia de San Antonio y de la región lo que fue descartado por el subsecretario El plan Calle Sin Violencia tiene un fin específico que es disminuir los homicidios y le hemos reiterado que en materia de persecución penal van a haber 16 fiscales en la región de Valparaíso dedicados a investigar específicamente los homicidios en todas las comunas de la región van a haber 30 profesionales contratados con recursos del Ministerio del Interior que van a estar destinados a investigar y aclarar todos los homicidios de la región y van a haber funcionarios de la policía de investigación destinados desde la región metropolitana a la región de Valparaíso también destinados a investigar todos los homicidios de la región cuando aclaremos homicidios detrás del homicidio hay una estructura criminal un grupo de personas que se dedica a delitos violentos cuando aclaramos los homicidios permitimos que no haya impunidad pero además permitimos que ese conjunto de personas que se dedican a los delitos violentos puedan ser detenidos ser procesados y finalmente ser sancionados y eso beneficia a toda la región según lo acordado la idea será planteada la Ministra del Interior Carolina Toa para estudiar la factibilidad de generar una modificación legal o una ley que amplíe estas facultades de los alcaldes y municipios momento que aprovechamos para agradecer la sintonía e invitarles a bueno seguir encontrándose con nosotros en una nueva edición informativa gracias por acompañarnos hasta pronto con el auspicio de nuevo Wi-Fi Match VTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino y lánzate al Ciber Entel hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino a tu destino de la región y en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.